Y seguimos imparables Porque vine y te canta Hoy es el día más lindo de todo el mundo Porque mi mundo se llena de tu querer Quieres siempre mucha cosita linda Colocarnos de cucharita y presenciar el amanecer Tienes una carita muy redondita La naricita tan chiquitita Y una boquita para morder Quiero bailar sabroso con mis amigos ¡Ay, ay, ay! Tengo unas ganas locas de festejar ¡Oh! Porque encontré el amor El amor bonito se siente rico Y es tan bendito que se me antoja hasta cantar ¡Acha, cha, cha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La vida es fiesta ¡Fiesta! Soy tan afortunada de estar contigo Contigo mi amor Quiero una descendencia con más de diez ¿De diez? Porque tú tienes eso Que me provoca una cosa loca Que me sonroja con la que quiero envejecer Porque tú tienes eso Porque tú tienes eso Que me provoca una cosa loca Que me sonroja con la que quiero envejecer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La vida es fiesta ¡Fiesta! Porque tú estás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias Dios siento por tanta dicha infelicidad ¡Y que siga la fiesta! ¡Y seguimos! ¡Imparables! ¡Río, pa! ¡Toma! ¡Dale sabrosura! ¡Vamos ahí, jefe! ¡Y que vive el amor! ¡Ringo peruano! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! Porque viene y te canta ¡Río, pa!